Hola, buenos días Lili, buenos días Carla. Buenas tardes, Carlos, buenos días Lili. Bueno, Carla quiere dar un testimonio, pero nunca tuvo una sesión conmigo o con el tema. Entonces vamos a ver qué testimonio tiene que dar. Cuéntanos, Carla. Bien, yo empecé a ver tus videos hace como dos meses y fue como un hambre de verlos. Vi como 150 videos en muy poco tiempo. Ah, sí, entonces eres tú que me bloqueaste el canal de YouTube. No. Estaba con demasiadas visualizaciones. Y yo tenía un problema de moving en el trabajo por parte de un líder de medio rango, más bien alto, alto rango. Y me imponía mucho, me causaba mucho estrés tener juntas con él porque sabía que iba a haber ataques muy inteligentes por parte de él. Y a pesar de que yo estaba trabajando todo a nivel de denuncia y esta situación en el trabajo, pues yo seguía con esa situación. Pero empecé a ver los videos y pasó algo muy curioso porque me empecé a enfrentar a él. O sea, en las juntas yo podía decirle cosas o cuestionarle cosas que antes no me atrevía y él no sabía cómo responderme o se empezó a sentirse un poco incómodo. Yo lo empecé a incomodar a él. Pero físicamente también cuando tuvimos una reunión física, él no podía mirarme. Se refería a nosotros, porque estaba yo con otra persona, con muchas diferencias, con mucho respeto. Sí. Eso pasa, sí, a las minuto. Sí, sí. Y me sorprendía muchísimo, incluso hasta como con miedo. Bueno, lo primero, lo primero, porque no se lo esperaba. Como a lo mejor él es acostumbrado en su ambiente a que todo el mundo está ahí, lamiéndole los pies y cola en medio de las piernas, pues hace el grueso y el arrogante, lo que sea. O sea, cuando luego una persona levanta la cabeza y dice, oye, tú, ¿cómo te permites y no te permites? No se lo espera y dice, oye, ¿qué está pasando? Algo está fallando. Esto no es el ambiente que yo he creado. Hay un virus, algo que no funciona. Entonces ya no sabe qué hacer. Y como no se lo espera... Y salió de mi vida, lo corrieron. Sí. Lo corrieron así, sin yo hacer ya nada, sin yo mover nada. De repente, hace dos semanas, anunciaron su salida. Y ya, se acabó. Bueno, esto ya, a lo mejor hay otras cosas por detrás que no sabemos, pero por lo que me estás diciendo tú, sí. Porque es lo mismo que pasa en una sesión de hipnosis, ¿no? Cuando la parte subliminal, pero también la parte racional, obviamente, piensa que no puede, entonces está allí callado, sí, vale, el jefe, vale, sí, bajo la cabeza, sí, porque si no, si se enfada, mi vida va a desaparecer. No. Tú levanta la cabeza y verás que todo esto que tú piensas no existe. Cuando tú crees ya en otro... ¿Cómo decir? Ay, no viene la palabra. Te empoderas. Cuando tú piensas, ves las cosas en el futuro, proyectadas en el futuro de otra manera, y como tú quieres esta vez, entonces ya estás dominando la creación o intentando dominarla. Y te estás imponiendo con tu poder, claro. Entonces ya la co-creación, la co-creación cambia, empieza a cambiar todo. Empiezan a cambiar los roles, la relación que hay entre personas. Además, porque nosotros, cuando nos relacionamos con las personas, no tenemos la misma relación. Yo no tengo la misma relación con Lili como con mi hermano, como, yo diría, con mi madre. Con cada persona tengo un comportamiento, tengo una forma de hablar, tengo una forma de presentarme. Es normal, todos somos así. Entonces, con el jefe tenemos que instaurar la justa relación. Bueno, con el jefe, con lo loco que sea, con la persona que sea, da igual que sea un jefe o que sea otra cosa, obviamente. Muy bien, estoy muy contento. Entonces, dicho eso, no tiene sentido que hagamos ninguna sesión porque ya lo tienes todo solucionado. Ah, no, no, tengo muchas cosas más. Bueno, entonces voy a cortar el testimonio para empezar la sesión. Sí, gracias. Perfecto. Ah, por cierto, también, viendo tus videos, como que me quedaba dormida a veces. Pues un día me dieron un zape, pero así en la cabeza, así como despierta, sentí. Yo pensé que era un hijo mío. Tengo dos hijos ya mayores. Y no, no había nadie, pero fue así de despierta. Pero hasta la cabeza se me hizo así, muy curioso. Y soñé contigo, nos fuimos a un curso, no sé a qué ciudad, andábamos comprando cuarzos y yo compré una matista, tú compraste un cuarzo de color salmón, no sé qué sería. Y después me explicabas algo en un café y me estabas dando como una plática de algo, no lo recuerdo qué, pero sí. Qué bien. Un curso acelerado, de todo. Un curso acelerado. Espero haberlo entendido a nivel subliminal, porque ahorita no me acuerdo. No, no importa, seguramente lo has entendido, seguramente. Bueno, voy a cortar esta grabación y empezamos con la otra. Gracias, gracias. Chao. Chao.